Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Yayo y les traigo un mosquitero magnético colocado en una ventana oscilobatiente. Se coloca de la siguiente manera, desde el interior de la ventana se coloca así. Y cuando queremos cerrar la ventana, esto queda así o puede quedar plegado y sostenido arriba por esos imanes. Esa es la forma de hacerlo. Y hay otros tipos de cierres, pero básicamente esta es la fórmula. Muchas gracias.